El equipo está dispuesto en el campo, estamos acá en lo más alto del estadio, en las cabinas de televisión remozadas. Un espectáculo, estas cabinas, mis estimados amigos de TLT y de Gold TV. Marlon Escalante, Silbato a la boca. Todo listo. Escalante dice, se juega en Caudare, arranca la jornada 14. Hay un minuto de silencio. A pesar de que... El partido de hoy, en el estadio metropolitano de Caudare, donde el deportivo Lara y el deportivo Anzuategui se van a enfrentar, se van a ver las caras en este lindo duelo. Charlize Ortiz es atacante. Arranca el movimiento del balón, estamos en Caudare, llevándoles este lindo duelo entre Lara y Anzuategui.